Bueno tíos, aquí la Fletcher, la Jessy, la Jessy, te llamo para invitarte a un fiestón que se va a celebrar en Tudela de Duero, Valladolid, y como yo ya sabe que siempre que voy a una fiesta pues dejo un homicidio detrás, eh, vamos, que es que siempre dejo una viuda, como poco, pues tendremos que descubrir entre todos si el asesino ha sido el cura siniestro, la criada alcohólica, la señorita Amapola en un close-up, una mujer antigua en blanco y negro, la última pelopantén, Maripuri, que es una mujer simpaticísima que me dobla a mí en las escenas de riesgo, un militar, un noble, un perro, el chiquillo de psicosis, ¡Norman Bates! ¡O la mismísima! ¡Rafael Acarra! ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues un poco picueta, la verdad. Hay que ver qué cortica es la pobre. Estos los jóvenes de ahora, claro, se ponen a escribir con los MSM y se comen las letras y luego que baña a este país, va a pique. ¡Zapatero mazón, hombre! ¡Zapatero mazón, hombre! ¡Zapatero mazón, hombre! ¡Adiós, cariño, hombre! ¡AGENDA!